hola a todos y todas hoy os vengo a enseñar un premio 2 que me tocó en el tercer encuentro de beauty studios que os dejaré los vídeos que he hecho los post aquí debajo de la cajita de información y bueno uno de los solteros que me tocó es de maquillaria que venía así en esta bolsita guapísima que voy a aprovechar y bueno voy a iros enseñando lo primero me tocó esta paleta de I love obsesión que es de los make-up trae 17 gramos es de parís y bueno voy a abrirla para que la veáis a ver si soy está un poquito pegada ahora mismo os la enseño bueno y el abril viene con su pincelito y bueno son estos colores que podéis ver ahí tenemos pues tenemos este tono dorado un tono más amarronado un tono rosa si amarronado no gris y uno como negro y luego tenemos estos cuatro que son guapísimos que los cielos también nos venía aquí abajo estas cositas que os las voy a enseñar bueno lo primero de todo body mix que creo que es una bruma de cuerpo me huele como queriendo tirar a cítrico pero sin llegar bueno es el tono si es happy trae 150 mililitros como podéis ver nos dice que es una fragancia para chicas que se quieren a sí mismas sexual es cool dulce y divertidas cuál es la tuya y bueno por aquí no nos dice nada especialmente más pero este podéis ver si huele genial ya os lo digo y luego otra cosa que nos tocó pues es un aceite puro de árbol de té cien por cien de la marca de la marca naturcos trae 10 mililitros bueno no nos dice nada especial nos dice que no es un cosmético obviamente la página web es naturcos.com y bueno pues nos venía todo esto de regalo aparte también nos venía esta sombra de ojos que es de genhai a shadow a ver si veo el tono es la número 823 si creo que la podréis ver mejor se ve el color tal cual es y bueno todo esto es lo que me ha tocado en el sorteo de maquillaria del evento de beauty party como siempre ya os dije os dejaré los links aquí abajo espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y y y y